Continuamos con el ejercicio propuesto y nos dicen que por liquidación de existencias todas las sillas llevan un descuento del 25%. Entonces, como nos proponen que reflejemos esto en la hoja de cálculo, es insertando una columna entre las que tenemos indicado el precio y la cantidad que etiquetaremos como descuento y en la cual pondremos ahí el precio que le vamos a descontar, bien, por liquidación. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ir paso a paso. Entonces nos dicen que entre la columna precio y la columna cantidad nosotros insertemos ahí una columna que vamos a etiquetar como descuento. Claro, aquí el problema que se nos plantea es que vamos a alterar la estructura de la hoja de cálculo pero es una hoja de cálculo que ya tenemos construida y que tiene con posterioridad esta zona que vamos a tocar tiene expresiones que hacen referencia a celdas. Por ejemplo, en este caso hace referencia relativa a las celdas que están inmediatamente a la izquierda. Claro, si nosotros insertamos una columna entre la B y la C, ¿qué va a ocurrir con estas referencias a la B2 multiplicado por C2? A los que están inmediatamente a la izquierda. Bien, Excel es un programa que se ha construido precisamente para facilitarnos la realización de hoja de cálculo y la modificación de las mismas con lo cual verdaderamente va a tratar en la mayoría de los casos las modificaciones que hagamos de una manera que intuitivamente resulte adecuada. Entonces, bueno, en el caso concreto de la inserción de columnas nosotros podemos situarnos en la columna C, la que va a quedar inmediatamente detrás de la que queremos insertar y pulsando botón derecho insertar automáticamente nos inserta una columna en la posición inmediatamente anterior a la que estábamos situados. Bien, hemos obtenido lo que queríamos entre la precio y cantidad insertar una columna que vamos a etiquetar como descuento y con ello podremos seguir la construcción de esta hoja de cálculo comprobando primeramente que la referencia relativa a las dos celdas que tenían el precio y la cantidad se ha modificado en su formulación pero no en su sentido y continúa teniendo el valor correcto. Bien, continuamos con el ejercicio propuesto y nos dicen que introduzcamos en una celda en la que queramos el valor de tipo texto, o sea, el rótulo descuento-liquidación que es el valor 25% que vamos a introducir en otra celda donde nos parezca más adecuado en la hoja de cálculo. Bien, descuento-liquidación y el valor. Bien, como tenemos aquí una columna descuento parece razonable que ese valor, el 25%, lo pongamos en la columna C en alguna de las posiciones que tenemos libres o que hagamos un poquito de espacio puesto que ya que el descuento este descuento-liquidación lo vamos a aplicar solamente a algunos de los muebles y no a todos, solamente a las sillas pues entonces parece razonable que nosotros este descuento lo apliquemos con anterioridad a aplicar el descuento general y hacer la suma total, etc. Entonces, pues parecería razonable, por ejemplo introducir el descuento, por ejemplo en la posición anterior a la suma entonces, por ejemplo, decimos aquí, insertamos fila nos va a pasar exactamente igual todas las fórmulas que hacían referencia al rango inmediatamente superior si yo inserto una fila va a ocurrir que la formulación de la expresión se va a modificar convenientemente para que el concepto sea exactamente el que corresponde. Bien, aquí ya podemos seguir y vamos a poner en la celda esta, por ejemplo vamos a introducir el valor 25% que es el valor que vamos a aplicar en esta columna a estas cantidades en las que corresponda y tenemos que etiquetar como todos los valores que tenemos que tener en una hoja de cálculo tenemos que etiquetarlo convenientemente con lo que nos proponían que era descuento liquidación bien, vamos a poner esta expresión descuento liquidación que vemos que es un texto tan largo que no nos va a caber en la celdita que teníamos asignada para ello bien, esto no es grave en general cuando estamos se trata de valores de tipo texto puesto que no le es tan importante al Excel invadir la celda de la derecha en caso de que sea necesario para pues para acomodar la totalidad o la mayor parte de los caracteres que le que le que que nosotros queramos introducir en la celda 1 no, esto no nos debe confundir y todos los caracteres están en la celda 1 de hecho si nosotros escribimos aquí cualquier cantidad por ejemplo un 1 automáticamente el 1 ocuparía su lugar y truncaríamos la visualización del texto lo truncaríamos a lo que cabe en la en el ancho actual de la de la columna pero el contenido es descuento de liquidación de modo que si nosotros le tiramos más ancha esa columna o cualquier otra o el tipo de letra le hicieron más estrechito pues lógicamente me cabrían más letras en cualquier caso no es grave no es grave en los en los datos de tipo texto el que nosotros trunquemos un poco la expresión a diferencia de los valores numéricos que lógicamente si nosotros tenemos un número muy largo de muchas cifras no podemos esconder una cifra determinada porque no nos quepa en ese caso sabemos que el Excel lo que hace es tachar todo lo que son los números y aunque los sigue coserando y puede operar convenientemente con ellos no lo va a mostrar para no inducirnos a error bien esto es una característica de Excel muy interesante pero que en este caso podemos comprobar que bueno pedimos prestado un poco el hueco a la celda B9 porque no está siendo utilizado para nada bien ahora hemos de aplicar este 25% a las sillas bueno lo aplicaríamos multiplicando es tan sencillo como a la cantidad del precio unitario multiplicamos por el descuento que le tenemos que aplicar bien si lo hacemos tan sencillo como hemos indicado en esta expresión bien vemos que para este caso concreto se nos aplica correctamente el 25% de 12 son 3 euros pero no podremos expandir no podemos copiar no podemos expandir por ejemplo sabemos que cuando expandimos el relleno en una expresión copia el contenido de la fórmula pero yo si copio el contenido de esta expresión de esta fórmula vemos que aparece 0 ¿por qué 0? pues precisamente porque aquí la expresión las dos referencias son relativas de modo que yo cuando copio hacia abajo esa fórmula lógicamente las referencias relativas van a bajar y en un caso se nos va a convertir en que multiplica b5 pero multiplica por el contenido de la celda c10 esto no es correcto ha de ser siempre la celda c9 es decir que yo tengo que poner la referencia a la celda c9 la tengo que poner de una manera absoluta esto lo hacíamos mediante pulsando sucesivamente la tecla f4 hasta que nos indique que en este caso al menos la referencia a la celda a la fila 9 se quede fija se quede fija precediendo la columna dólar bien pulsamos la f4 tan solo una vez y vemos que nos propone dólar c dólar 9 bien como no nos vamos a poner en columna no nos importa lo importante es que el 9 vaya precedido del dólar esto ya es una referencia absoluta a el contenido del 25% con lo cual yo esta expresión ya la puedo copiar o la puedo expandir con ese patrón puedo copiarlo a la silla camping y silla playa sin ningún problema bien ya tengo indicada el descuento que aplicaré en el caso de la silla para finalizar el ejercicio lo que nos dicen es que calculemos el valor descontado utilizando una referencia a la celda c9 y obtener la nueva cantidad total de lo que deseamos comprar entonces lo que deseamos comprar la nueva cantidad total lógicamente tendrá que verse afectado en los ítems en los muebles de tipo silla de este descuento cosa que no habíamos contemplado aquí estamos considerando todavía el valor original lógicamente para ello tendremos que alterar la expresión esta y multiplicar la cantidad 4 la tendremos que multiplicar por el precio que marca 12 menos el descuento que se le aplica 3 de acuerdo entonces vamos a tener que modificar esta fórmula y decirle que es b4 menos c4 todo ello multiplicado por d4 aquí tenemos que tener en cuenta la preferencia en las expresiones de modo que se valorará siempre si no pongo ningún paréntesis se valorará primero la multiplicación antes que la suma no resta con lo cual no nos resultaría correcto aquí multiplicaría b4 12 menos el resultado de aplicar el descuento a la cantidad que no tiene sentido lógicamente aquí he de introducir un paréntesis tanto al final de aquí como aquí ¿de acuerdo? y entonces ahora sí que tendremos b4 menos c4 precio neto o sea precio que tiene de marca menos el descuento 12 menos 3 9 y 9 multiplicado por 4 lógicamente me tiene que dar 36 bien esta es la cantidad que yo tengo únicamente en la expresión modificada en esta tabla que me tiene que valer para todas las sillas y también me tiene que valer para el resto porque yo tengo que tengo que construir la hoja de cálculo de una manera coherente de modo que si ahora aplicara algún descuento específico a la lámpara lógicamente la construcción de la hoja me tiene que ser conforme bien no hay problema en expandir este patrón de reino a todas las celdas de modo que en todas ellas se indique que el precio menos el descuento lo multiplico por la cantidad y en los casos en que la celda está vacía me aplicará un descuento 0 con lo cual tenemos que la nueva cantidad son 504,57 ya aplicándole los descuentos y construyendo la hoja de cálculo tal como nos indica en el ejercicio